Cosas que jamás pasarán en el transporte colectivo y algunas realidades Jamás en la vida Muchachas, ¿me puedes dar una pasadita ahí, por favor, para no rozar? Muchas gracias Pero siempre ocurre Jamás en la vida En realidad sucede Esto Nunca sucederá Muy buenas tardes, estimados pasajeros Mi nombre es Uriel Cecilio Para mí es un gran honor y privilegio Que ustedes hayan decidido usar Mi unidad de transporte urbano colectivo Vamos a respetar todas las leyes de tránsito Para llegar sano y salvo a su destino Voy a proceder a iniciar la marcha Disfruten el viaje Pero siempre ocurre Agárrense porque voy tarde No me voy a detener en ninguna parada Y si ven su parada, se tiran Jamás en la vida Estimados pasajeros Estimados pasajeros, tengo a bien informarles que el día de hoy no se montó ningún ladrón Así que ya pueden sacar sus celulares, hacer sus historias y utilizar sus redes sociales Recuerden que esta unidad de transporte urbano colectivo cuenta con wifi gratis y no hay contraseña Cosas que jamás pasarán en el transporte colectivo Queridos y apreciados pasajeros En este momento voy a encender la radio Pero antes voy a pasarle este cuaderno para que anoten la canción de su preferencia Y así complacer el gusto musical de cada uno de ustedes Cuando ya tenga todas las canciones que desean que ponga Voy a hacer la playlist en Spotify En realidad sucede esto Me la pegó mi mujer con otro busero Así que agárrense porque hay bolsores con los temerarios Jamás en la vida Ala, fíjate que se me cayó el pasaje Te lo puedo dar mañana Ese cuento es viejo No, no, para, para Todos los días me metes en ese mismo cuento Toma pues Ahí está, ya viste que andaba Cota perro, mira ma Este me cayó el pasaje Dale, no hay falla hermano Pasa adelante, dale Para eso estamos los brothers En realidad Sucede esto No mi amor Vos no pagas pasaje Pasa adelante Mi princesita bella Dale, para allá Me vale verga Dale, bajate que te toque Dale, para verga Nunca sucederá Cuidado que son ladrones Cuidado que son ladrones ¿Cómo vienen? Bueno, dencibí, papá Oye, ¿por qué no dencibiste, ah? Ese es mi trabajo, horror Dale, 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 dale Dale, volveme el pasaje, compadre No puedo porque ya me marcó la barra Y después me lo cobran a mí Dale, barazo Te voy con el pato Pero siempre ocurre Nunca sucederá Levanten la mano los que van tarde para su trabajo Ok, no me voy a detener en ninguna parada A menos que sea la de ustedes Para que lleguen rápido a su destino En realidad sucede esto Levanten la mano los que van tarde para su trabajo Me vale verga Y si siguen godiendo me dilato más Nunca sucederá Apreciados pasajeros Como ya todos los asientos están ocupados Ya no me voy a detener en ninguna parada más Cosas que jamás pasarán en el transporte colectivo Señor, un favor ¿Será que me puede despertar en la parada del mercado? Es que ando sueñito Duérmase tranquila, yo la despierto En el mercado la despierto No se preocupe Muchacha Ya llegamos al mercado Gracias señor, gracias En realidad sucede esto Muchacha Despertate que estamos en la terminal de los buses Pero si le dije que me va a despertar en el mercado Pero eso fue ayer ¡Ajá, vámonos! ¡Qué humanidad! Yo no vuelvo a viajar en este bus ¡Apurate que tenemos que lavar el bus! ¡Muyén el cuello! ¡Jamás en la vida! Muy buenas tardes Me disculpan la conversación con el que tienen al lado El motivo, hermanos Salgo de esta unidad de transporte Es para decirle, brother Que fíjate que yo le pegaba a mi papá A mi mamá Maté muchas veces Conozco todos los sistemas penitenciarios de mi país Aparte de eso Que me dicen el delincuente perón Pero ya cambié Ya mi vida cambió Ahora soy otra persona diferente ¡Aprende mire, muchacha! Gracias, madrecita Si solo ando Contrasto mi testimonio de cambio de vida Muchas gracias Oye, solamente eso es lo que quería contar ¡Nunca sucederá! Muchacha, muchacha Mira, se te quedó el teléfono Muchas gracias Simón, aquí todos somos honestos En realidad Sucede esto Al desgraciado que se tiró este pedo Te voy a meter en esta cosa que me grata la rodilla Para que no se ande tirando pedo Muchachos, mira Yo no fui el que me tire ese pedo Pero me voy a ser responsable de esto Cosas que jamás pasarán en el transporte colectivo Y algunas realidades No, 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 no.